Hola mis amiguitos y amiguitas de Youtube, mi gente linda y también saludando al grupo de la receta de la comida cubana y otro día más con Guasa aquí hoy mis amiguitos, Guasa va a hacerle un rico dulce de mango mis amiguitos en Cuba yo lo hacía con dulce de mango, yo hacía dulce de mango pero con manguita blanca de la chiquita, pero aquí jamás que jamás he visto una manguita blanca entonces hay que hacerlo con lo que hay, esto con esto es lo que yo lo hago desde que yo vine aquí a vivir a los Estados Unidos, yo lo hago con estos mangos como es lo que se encuentra en los mercados, en Paul y en Walmart y en todos los mercados es este mismo mango el que yo encuentro y entonces queda rico también, pero bueno yo allá lo hacía con manguitas blancas pero aquí no con eso entonces el dulce mis amiguitos fácil y sencillo mango, azúcar y agua potable entonces hay personas que le echan canela al agua cuando lo están en el proceso de cocción del mango antes de prepararlo con azúcar hay otras personas que le echan aní, yo particularmente no le echo nada, yo nada más quiero saber el sabor que mi dulce de mango me sepa mango, que no me tenga nada de saborcito, de nada de canela ni de nada aquí me gusta a mí así y a mi esposo y a la gente de mi casa entonces ustedes pueden hacerlo como ya les dije, le pueden echar la canela, le pueden echar lo que quiera pero yo solo el azúcar y el agua potable entonces aquí empezamos, me busqué esta cartera grande porque voy a hacer bastante, ve, así que son 4, 8, 9 mangos así que vamos a a lavarlo a darle su lavadita para pelarlo y yo lo voy a echar en esa misma cartera, lo voy a cocinar que es más grande y en esta voy ahora a poner los mangos ya lavados para ir pelándolo para nuestro dulce de mango entonces aquí vamos a darle una lavadita a la cartera porque tiramos el mango aquí sucio ya tenemos la cartera lavadita a ver, aquí la voy a poner y la el cuchillo es nuestra herramienta de trabajo aquí hoy entonces voy a picar los mangos no todos en laja el mango que yo encuentre más maduro lo voy a dejar entero y el mango que encuentre que yo pique y lo vea ven, más durito es el que voy a picarlo en la jita así lo hago yo ustedes pueden hacerlo como como ustedes quieran entonces así es el proceso miren nosotros ahora yo ahora pico en lasca le saco lasca a este mango y tiro la semilla tampoco voy a perderla yo no la pierdo yo ahora le doy otra lavada al mango ahí porque ven como yo he estado con este proceso de estarlo toqueteando bueno no sé como le digan si toqueteando o tocando no sé ustedes ya me conocen los que están en mi canal y los nuevos van a aprender como es guas ahí quiero dejarle está más bonito yo no lo voy a dejar tan pelado ven este está más madurito uy que rico está este manguito madurito este está más madurito y oh saluda Jesús hola ay Jesús este está más madurito pero no no lo voy a picar este lo voy a dejar así en telito y a ver este este está madurito más también se ve porque cuando lo toco madurito vamos a ponerlo entero y así sucesivamente vamos a seguir el proceso de pelar los mangos que eso es fácil y sencillo que ustedes saben hacerlo bueno aquí ya tenemos todos los mangos picados y vamos ahora aquí como yo les dije a la balda unos como ya les dije se picaron enteros y otros no por el lío de que los que están muy maduros no los voy a picar enteros así lo hace Guasa ustedes pueden hacerlo como ustedes deseen como les sea más fácil ya entonces aquí le ponemos el agua potable al manguito yo les digo yo les digo como siempre me enseñó mi abuelita dulce de mango otra gente le dicen mango en almíbar algo de eso diferentes nombres pero van a ver que yo les pongo en el video dulce de mango eso así lo llamo yo lo conozco yo siempre ya con un traidorcito para para apilar el mango ya ya ahora lo ponemos aquí al fuego al fuego y lo lo se me tapamos así no ni tanto así ven que quede media coja así aunque este cartero me va a quedar cojo porque este cartero se me cayó al piso y ya la tapa queda coja pero bueno así necesito yo hoy que esté tapado el proceso de cocción entonces ahora le damos su tiempo para para el otro proceso de ponerle la azúcar aquí les voy a mostrar como va el proceso que apenas ve está con bastante agua que apenas acabo de empezar a a romper el vino y seguimos entonces aquí ya lo vemos que está bastante cocina ya con el agua y si nosotros no queremos toda esta cantidad de agua que yo le voy a sacar un poco se la sacamos si la quieren con más líquido se la dejan pero ahora yo le deposito la azúcar y yo nada más lo voy a dejar con una cantidad de agua que es la que yo necesito nada más a nosotros aquí si nos gusta que nos quede también no muy seco ven para porque aquí le gusta mucho la la almiba la su almiba no el mango seco seco ven ahora aquí ya que con este con esta agua que ha quedado ven sí le vamos a poner la azúcar ahorita se me olvidó decirle que la azúcar puede ser de cualquier tipo de azúcar blanca morena turbinada como ese como ese do que se me olvidó y tres tapamos y entonces aquí esta medida que yo le he echado tres son esta medida es 8 onzas entonces seguimos miren aquí ya casi listo nuestro dulce de mango entonces mis amiguitos miren como ya esta listico apagamos nuestro fogón y vamos aquí a sacar para hacerle la presentación bien blandito ustedes vieron ya que primero con agua lo hace guasa y después le echa su azúcar así que voy a sacar esta semillita bueno yo tengo que sacarlo para que se enfríe todo pero no me cabe todo aquí ni estas tajadas estas tajaditas que están picaditas como yo le digo tajaditas ven no pueden dejar que se les pegue wow que olor y si hubiera sido con manguita blanca ahí si se acabo el querer como decimos los cubanos se acabo el querer manguita blanca déjame sacarla de aquí del vapor ya para que esto no se me para que mi mi no se me se que más porque así nos gusta media así entonces mis amiguitos aquí viene ahora otra receta eso que están viendo aquí es otra receta que guasa está pura y aquí enseñándole ya su final de su dulce de mango a los cubanos entonces mis amiguitos para los nuevos que pasan guasa lo mismo cocina que les cuenta de su vida cotidiana que comparte su buen humor así que los invito a ver el video completo y muchos más de mi que están en mi canal de youtube estoy como guasa viendo mi canal pero a mí me dicen guasa entonces no me queda más que otra que hasta el próximo video